no considerar los costos financieros y de crecimiento el CAG y el NIC son números de manera plana y no estratégica que es el CAG ya lo hemos dicho mucho demasiado el CAG es el costo de la adquisición de cliente y el NIC es ese número de incremento y de inversión y de carecimiento del nuevo desarrollo y de nuevos negocios entonces quiero que realmente podamos entender estos dos términos porque es que los negocios que tienen cifras planas son negocios pendejos piensan que está en crecimiento que no está en crecimiento y ahí es donde entramos en una divanencia grande porque es que no solamente ir a vender producir y tomar utilidad no tienes que entender estos temas claros condiciones de fracaso no considerar todos los costos pero en especial estos los financieros porque el negocio se vuelve financiero tienes que entenderlo el tema del crecimiento el costo del CAG y del NIC los niveles de inversión y crecimiento y los costos de adquisición de cliente ya hemos dicho mucho cómo se desarrolla ya hemos dicho mucho cómo se pueden poner cómo se deben trabajar un negocio que no esté creciendo para mí es un negocio muerto está condenado al fracaso tiene que estar creciendo permanentemente a niveles absorbitantes lo que tu habilidad te dé tu habilidad mental y aquí te enseñamos a desarrollarlo entonces los números de manera plana no son estratégicos están condenados al fracaso queridos directores y emprendedores murió hermos no lo no Gracias por ver el video.